¡Suscríbete al canal! Antes de empezar, antes de que se me olvide, me habéis pedido muchos en comentarios Fue en el capítulo 2, 3, quizá el 4 Bueno, no recuerdo muy bien, pero fue ya hace unos capítulos Acordaos siempre que yo llevo unos capítulos de ventaja grabados Cuando vosotros veis el capítulo 3, a lo mejor el 6 está grabado ¿Vale? Me pedisteis que echar un vistazo a... ¿Qué fue? ¿El diario? Me parece que fue Sí, pero eso lo miramos aquí ¿Vale? Vamos a ver Que eche un vistazo al diario Pues para mostrar lo que Izan va escribiendo en él ¿Vale? Recuerdo de haber leído esto ¿Vale? Y nos quedamos aquí La de mañana del 9 de febrero Una mina Porque lo otro yo creo que ya lo vimos ¿No? ¡Oh! No Nos pone nuevo Con lo cual quiere decir que no lo hemos visto Bueno, vamos a empezar por esta Nos pone que encontramos una aldea al salir del bosque Pero uno de los aldeanos fue atacado Una especie de bestia se lo llevó a rastras Conseguí sobrevivir a esas criaturas Y una anciana me dijo que Rose está aquí En alguna parte Tengo que encontrarla antes de que esos monstruos lo hagan Encontré un grupo de sobrevivientes refugiados en la casa de Luisa Creo que es la que manda aquí Bueno, la que mandaba, mejor dicho Sin embargo Uno de ellos se transformó en una de esas criaturas Mató a todos los que estaban allí Creo que lo entiendo Los monstruos son los aldeanos Y la aldea su guarida Ahora sé dos cosas Que soy el único que queda Y que es posible que Rose esté en ese castillo Así que allí es a donde me dirijo Mañana del 9 de febrero Iba de camino al castillo cuando fui capturado por un grupo de 5 lunáticos Heisenberg es el imbécil del martillo gigante Dimitrescu es la mujer más alta que he visto nunca Donna es la de la muñeca terrorífica Muró es un ser asqueroso que supura pus Y la última, la madre de todos, es Miranda Además puede controlar a las criaturas ¿Quién o qué es esta gente? Yo también me lo pregunto Un mercader que se hace llamar el duque Apareció desde el interior de su carruaje Creo que sabe más de lo que dice No me da buena espina Pero no tengo tiempo para contemplaciones Tengo que buscar a Rose en este castillo O al menos algún rastro Mañana del 9 de febrero, aposentos Este castillo parece sacado de una película de terror gótico De hecho, no sé si lo he comentado yo alguna vez Durante la grabación de la serie Que me recuerda mucho a Castlevania Pero bueno, no sé si lo he comentado Pero seguro que lo he pensado Hasta tiene una enorme baronesa Con sus tres hijas brujas Me pillaron mientras buscaba a Rose Y me colgaron Tuve que sacrificarme para poder liberarme El dolor es insoportable Y... Nos queda esta, sí No encuentro a Rose en ninguna parte de este maldito castillo Es posible que nunca estuviera aquí Puede que esté en algún otro sitio De cualquier manera, no tengo motivos para prolongar mi estancia Tengo que escapar Bueno, dice que es posible que nunca estuviera aquí Acordaros que me parece que fue en la habitación de Alcina Dimitrescu Encontramos una cuna de bebé O sea que es posible que haya estado Pero lógicamente no esté cuando haya llegado Izer Esa mujer, Dimitrescu, se transformó en un monstruo Pero aún así puede matarla y escapar He encontrado un frasco muy extraño Me dijo Nunca podrás volver a ver a tu Rose No puedo quitar uno de la cabeza Bueno Y luego aquí en el apartado de notas Viene, bueno, rumores acerca de una daga He oído rumores acerca de algo llamado La daga de las flores de la muerte Está en algún lugar del castillo Acordaros que es la daga que usamos para clavársela A Dimitrescu Parece ser una antigüedad de la edad media Imprenada con una mezcla de veneno Procedente de todo el continente Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos Es fascinante pero nadie sabe dónde está Y luego la nota del artesano He terminado el objeto que me fue encargado Llevo ahora a la casa en la chimenea roja Atravesa las cuevas por las ruinas Y continúa luego por la aldea Vale ¿Notas hay algo más? No Vale Vale Bueno, esto no lo voy a leer Pues si no, nos tiramos aquí 30 millones de días Son notas que hace Izan de su avance El diario sí lo leeré Pero las notas no Las enseñaré un poco por encima y fuera Bueno, en consejos tampoco ¿Vale? Bueno, pues todo visto Vamos a continuar Vamos Lo primero que quiero comprobar, chicos Es si se puede hacer Algún tipo de Bueno, backtracking De vuelta al castillo ¿Vale? Quiero comprobar a ver si pudiera Volver al castillo de nuevo Porque, vale, eso está cerrado ¿Vale? Por ahí no puedo continuar Pues no Según esto No puedo volver ¿Vale? El castillo está cerrado A lo mejor por otro lugar Podré volver a acceder al castillo ¿Vale? En tal caso Vamos a continuar Porque aquí no podemos hacer nada más ¿Vale? Me quedé mirando En el capítulo anterior De este puente Es un puente elevadizo No sé si disparando a lo mejor A lo que ata A ver, no sé Puedo perder un par de balas No pasa nada, ¿no? A ver si disparando a eso Que lo está atando El puente No, lógicamente No puede Bueno, pues el único avance Que tenemos por aquí Es este Vaya Y esto Vale Y esto son unas cuevas Vale Por cierto Al cargar la partida Nos aparece el tiempo de juego Pero si fijáis No coincide con el tiempo de juego Que llevamos de serie Grabado Con lo cual Mira, peces De caza A ver Ahí le debería, ¿verdad? Pescado Vale ¿Y esto para qué vale? Me pregunto yo Ah, está aquí En el inventario Ingrediente para recetas Con pescado ¿Pas recetas? Pescado de esta región Ingrediente común Será mejor Mejor no comerlo crudo Sí Bueno, pero para estos bichos Digo yo Espera un segundito Vamos a ponernos el cuchillo Que está Aquí Lo vamos a meter en el acceso rápido Donde está la mina Eso es Digo yo que A ver Mejor así Y no gasto munición A ver Esto me recuerda mucho A Resident Evil 4 Acordaros Había alguna zona Donde había peces Bueno, y en el 5 De hecho también Ay Vale Imagino que esto Será para venderlo Bueno, poner a hacer recetas A lo mejor aquí le han dado Un uso diferente No sé Bueno, continuemos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En reverencia Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Y esperamos La luz del alba En la vida Y en la muerte Te damos gloria Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien Estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado A Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Llegas tarde! O mejor Casi Llegas tarde La niña Será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval Es este? Es sólo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo si no sabes la respuesta Un momento Esto me suena ¡Eh! ¡Espere! ¡Qué casualidad que cada vez que aparece esta mujer Cuando se va, cierra la puerta atrás de sí y está bloqueada Bueno, aquí veis cuatro familias y sus emblemas House Dimitrescu, la casa Dimitrescu Casa Beneviento Casa Heisenberg Y casa Muro Bueno, esta la conocemos bien porque son algunas de las puertas que hemos visto en el castillo Que se abrían precisamente con la llave de Dimitrescu Tenían ese emblema Las otras tres no los conozco Así que sigamos mirando A ver, esta mujer ha dejado una llave aquí Llave alada Llave alada A ver Una llave decorada con un cuervo de alas desplegadas Mira, por cierto, hablaba de la llave Dimitrescu Aquí está Vale Por cierto, me habéis venido dejando en comentarios también Ahora que ha dicho La vieja esta La bruja vieja esta Más rara que la hostia Que está casi muerto, dicen Bueno, yo creo que a raíz de lo que le pasó en la mano Visteis que le cortó al chino en la mano Y se la puso como si fuera con pegamento Que yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Yo creo que a Izan le pasa algo Tiene... O sea, que le... Está infectado con algo ¿Vale? Vamos a usarla Ya voy a ver Porque no es normal que le cortes la mano Y te la pegues ahí como si fuera... Pegamento normal y corriente Vamos Y mucho menos A Izan le pasa algo ¿Vale? Entonces yo creo que se lo descubrirán más adelante A ver Por aquí, de momento, todo bien Vale Esto es Foro de ceremonias ¿Dónde estamos? No sé A ver Anda, el símbolo de Umbrella Ya veo nada Este símbolo me suena de algo Es el símbolo de Umbrella Anda Mira, las estatuas con las cuatro familias ¿No? Una, dos Tres Y cuatro Bueno, son iguales, ¿eh? Por lo menos parecen iguales Qué curioso, tío Y esto Pedestales con unas copas ¿No hay nada aquí? No Foro de ceremonias El caso es que me ha dicho A ver Interactuar A ver el frasco sucio Este que coge No Símbolo es una Ahí tiene que ser algo relacionado con Umbrella Lo que hay que poner ahí Vale A ver Esto que es una fábrica Lo que se ve allí Tiene una chimenea Sí Una fábrica Bueno, pues parece que Alcina es solo uno de los De los cuatro jefazos Ahí está el castillo De los cuatro jefazos que veremos en el juego A ver Por aquí si hay algo Mira, una cajita Munición para el francotirador Por cierto ¿Cómo voy de munición? Sí, de bien Vale Estoy viendo allí A ver Mira, un hombre bestia de estos Vale De momento no quiero llamar la atención De invitados no deseados A ver Aquí hay un cadáver Yo me pregunto ¿Qué pasa? Si le pego un tiro A uno de estos que está colgado Aquí No ocurre nada A ver Vale Le he pegado un tiro Pero no lo he tumbado Le tenía que haber de la cabeza Creo que viene, ¿no? Nuestro amigo Eso me ha sonado muy mal Hostia A ver Crítica Eso es Y es que la pistola ya funde La pistola ya funde Voy a dejarle gastar munición de escopeta Porque no es que me sobre Pólvora Vamos a ver Mira, ahí hay otro Ah, no No es Pero he oído un rugido Con lo cual No tardará mucho en venir A ver Una presa Estoy en una presa O es un puente simplemente Bueno A ver Aquí hay un tío muerto O lo parece Aquí me pedirán una llave O algo Se puede pasar Ah, no Puedo pasar Vale De momento no quiero seguir avanzando Voy a investigarlo por ahí abajo A ver Y eso es Chatarra No hay nada más Vale Trozos de metal Mira Cofrecito Está cerrado Pero eso Imagino que es usar esta llave No encaja en la cerradura A ver ¿Y esta? Tampoco La de Dimitrescu no creo No No Requiere una llave especial Vale Bueno Por aquí de momento Está más o menos Todo visto ¿No? Si Anda Mira Si va a volver a salir A A A la aldea Vale Pero antes voy a investigar por aquí A ver A ver Tiene pinta que necesita Un tipo de objeto Pues yo diría que es una maribela Seguramente A ver Aquí no hay nada Y por ahí no puedo bajar ¿No? Y no hay nada tampoco A ver A ver Me puedo tirar a lo bruto Pero no sé si me pasará algo Al caer el agua Espero que no No sé si es buena idea Tirarme a lo bruto A ver Sí Ya sé Ya sé A ver Por aquí quizá Venga Vamos A ver ¿No me dejas? Ah No me dejas Necesito una maribela Ahí Vale No hay nada más ¿No? No hay nada más Por aquí Pues Volvemos a la aldea ¿No? Sí Chicos Estaba la parrita aquí Quería salir De la habitación A ver qué pasa Ahí está Presentía que pasaría por aquí Todo ha sido inútil Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija En sus propias manos ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento Parece que ese frasco contiene su cabeza No Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla ¿Sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero ¿Tiene una idea mejor? Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Bueno Todo apunta a la casa de la chimenea roja Muy bien A ver Vale Estamos en el altar Creo que parece que podemos volver al pueblo otra vez ¿Vale? Mira Aquí de hecho Puerta mecánica Es que necesito el aparato ese De los pozos ¿Vale? A ver Me dice que atrás Aquí es por donde he venido ¿No? Que me daba A ver No, me pide una llave también Un blason y cuatro alas Un blason y cuatro alas Claro Habrá que poner dos blasones Y después Vale Pues por ahí de momento No puedo hacer nada Vale Bueno Vamos a hablar con el duque A ver si él tiene el aparato este Que digo yo Para los pozos Y no habrá que buscarlo por ahí Mira Tenemos para guardar Pero de momento nada Bien Estaba pensando en cómo pasar el tiempo A ver ¿Qué tenemos? Dimitrescu cristalizada Pues si son 25.000 ¿Qué? Señora Dimitrescu Hermosa incluso muerta Esa cintura Sí No Una más Eso Vale De marcha Vale Tengo nueva mercancía Bien Bueno De momento el maletín Yo creo que no me hace falta ¿Verdad chicos? ¿Eso qué es? Granada de tubo Explosivo Disponible es una Son 3.000 Me la voy a comprar He notado su interés en eso Diagrama bombar de tubo Esto me interesa Sí señor Rifle F2 Reposa mejillas Pieza para el rifle El francotirador Reduce el temblor del arma Esto hay que comprarlo chicos Pero es que son 20.000 cucas La mirilla con zoom Para el francotirador Igual 15.000 cucas Pero Hay que invertir El francotirador Sí Hay que invertir Necesito munición de escopeta Por cierto Pero este tío me vende Eran mil Mil leyes ¿No? Cada El maletín es que de momento No me No lo necesito Mejorar más A ver La recarga Son 5.500 No me interesa La recarga de la escopeta 7.000 La capacidad 9.000 No tengo Cadencia 3.000 Para pistola Esto sí me podría venir bien Vamos a mejorar la cadencia Será un placer Vale No me haga caso Vale Gracias por su patrocinio Vale 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 A ver Este altar Nada Ahí hay que poner algo Pero No lo tenemos Vale Tenemos Por ahí hemos venido Vale Me sigue pidiendo esto Lo de La llave de manivela Nada Tenemos que volver al pueblo Vamos a ir primero Hacia la izquierda A ver si puedo Sí Porque estaba Parece que aquí No me deja tampoco Una criatura De cuatro alas Será la llave alada A lo mejor ¿No? No Pues a esa zona De la aldea No puedo entrar En este momento Y aquí voy a probar esto Pero sin tener los blasones Es tontería No puedo hacer nada ¿Sí? Anda Abierto Coño Pues si había abierto esa Debería poder abrir Esta otra también No Solo puedo abrir esta De momento Vuelvo Cario Vuelvo a la aldea Vale Venga No me ha Eso A ver Habrá hombres bestia por aquí Ligantros por de estos A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver Acuérdate Oscar Mira La casa de la chimenea roja Esa es la casa que buscábamos Vale Me pide una ganzúa ¿Tengo ganzúas en el inventario? No 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 Cerrada por dentro La casa de la chimenea roja Vale A ver ¿Qué nos queda por mirar aquí? Aquí lo de la ganzúa Vale Tengo esta La llave con insignia A lo mejor puedo entrar ahí A ver A la izquierda Por aquí No Me he pasado Porque aquí no voy a ningún sitio Por ahí no es Justo Por aquí A ver Vale Y ahí a la izquierda Ah pues si es aquí Si ¿No? Para poder acceder ahí Me tengo que meter Por este pasillo Ahora me va a decir que está cerrado Ya lo ves No puedo acceder ahí de momento Macho Vale No puedo acceder Está cerrado Vale Eh 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 Puedo dar la vuelta A meterme por aquí Aquí tengo un candado Lo puedo romper Y tengo la llave con insignia Y ahí accedería esta zona Y vuelvo a entrar ahí Con la llave con insignia Vale A ver Centrémonos Por aquí Estamos otra vez aquí En el punto central De aquí a la derecha Por aquí Joder Y eso A ver Aquí entré No recuerdo A ver Oí un grito En la casa de la chimenea Iba a ver de qué se trataba Pero el camino está bloqueado Por escombros Voy a tener que dar un rodeo ¿Quién iba a pensar Que ese agujero en los establos Algún día sería útil? Agujero en los establos Si no he vuelto por la mañana Ve a casa de Luisa Tú sola Papá Vale Venga Munición de pistola Bien Aquí no hay nada Pues no recuerdo Si estuve en esta casa ya Porque como fue Al principio del juego No me suena Haber visto Esta máquina de tejer Que esto es una máquina de tejer Creo No recuerdo Haber visto esto O sea que yo creo Que aquí no estuve Joder Quien sea Está destrozándolo todo No se puede romper la ventana Aquí hay algo Está en rojo O sea que Vale La has abierto Vale Vamos a mirar Porque aquí tiene que haber cositas A ver Ahí no hay nada A ver si hay algún resplandor Para disparar o algo Que sea alguna gema o algo A ver Cerradura fácil de forzar Vale No tengo Ganzúa Está muy demandada la ganzúa En este juego Vale Esa es la puerta Por la que entré Aquí de momento No puedo hacer nada Necesitaría la ganzúa Yo creo Para terminar De tener esto explorado A ver El ruido venía De por aquí ¿No? Abre Abre Habló algo De un agujero En el establo Vale Esto debe ser El establo Vale A ver A ver Espérate Que se tiene que colocar Justo en la posición Vale Esto debe ser El agujero ese Del establo Hostia Que susto me ha dado El cabrón No lo había visto Cabronazo Susto me ha dado Eso es Dejar puertas abiertas Por si hay problemas A ver Vale Eso es lo que ha soltado Nuestro amigo Aquí una Una cabra La han cortado la cabeza No hay nada más Aquí parece Que no hay nada más Y ahí es Por donde entré Vale Abre Uff Un muerto ahí Cierra Mejor Vale Vale A ver Nada por ahí ¿Qué es eso? Debe poder moverse De alguna forma Algún tipo de objeto Vale Algún tipo de objeto Que no tengo A ver Abre ahí Mira Mira Me suena que en esta casa Ya estuve Vale Mirando a los árboles Por si hay Alguna jaula de pájaros De esas que vimos O alguna cosilla Por ahí Por aquí Mira nada más A ver Este candado Le puedo abrir ¿Vale? Así que Vamos Bueno Pero es que no me deja pasar El tractor El tractor Hay que moverlo ¿Vale? Me sube una barra O algo así Vale Me indica el icono De una gallina En el mapa Y me imagino Que será para cazar gallinas Y venderlas Como hemos hecho antes Con los peces Vale Bueno Pues esto ya está desbloqueado Con lo cual Tenemos acceso al taller Aquí seguramente Encontremos eso Pero Espérate un momento Antes de entrar Voy a mirar por aquí A ver O sea que luego No pueda volver atrás Aquí me vuelve a pedir Otro objeto de estos Vale Esto ya lo he visto ¿No? No Esto está cerrado por dentro Vale Ahí habrá que meterse por detrás Vale Y el otro A ver esto Si se abre Un montón de basura No hay nada Yo creo que no me ha dejado nada A ver Mira arriba A ver si algo brilla O algo Aquí hay algo ¿Vale? Hay que buscar Porque hay algo A ver Ah mira Hablando de las jaulas De pájaros Cuatro Demociendo escopeta Muy bien Ya aparecen en azul ¿No? Sí Vale Pues tiene pinta Que de momento Otra cosa no puedo hacer ¿Vale? Así que Voy a Espera Voy a mirar Lo de las gallinas Que era Aquí ¿No? Sí Pero para eso Tendría que dar la vuelta Por el otro lado ¿No? Parece No Porque había azado Las huertas A ver Espera un momento Doy la vuelta Por aquí Y aquí salgo El sitio ese De las gallinas Que por cierto A ver Aquí a la derecha Claro Pero es que ahí No puedo No puedo pasar Las gallinas Están Al otro lado De esta valla ¿No? Supuestamente Sí Esto tendría que ser Por el otro lado ¿Vale? Venga No voy a dar más vueltas Que sí Que no quiero que se me pase nada Pero aún así Uy ahí parece que había algo Vale Tengo que entrar Al taller Hemos dicho Que estaba ahí Con lo cual Espérate Por aquí Joder He visto algo ahí Por aquí Vale Todo el resto A ver Aquí tiene que haber algo interesante Ley 820 Esto es ¿Qué demonios es esto? Una fotografía Mira por la ventana Mira por la ventana Joder Cabrón Toma Supo que me asustes El cabrón Dice Mira por la ventana A ver 1, 2, 3, 4, 5 6 números Que no tengo ¿Vale? 6 números Que no tengo 6 números 6 números Que no tengo La ventana Vamos a poner un número 04 Ah 07 04 08 Fijaros 07 04 08 A ver si va a ser Esa es la combinación 07 No 04 08 A ver si es esto ¿Sí? Pacha Una señora pistola Pasa que después de todas las mejoras Que le he hecho a la otra Y eso es una herramienta ¿No? Manivela de gato Manivela de gato A ver Manivela de gato Herramienta necesaria para operar Un gato mecánico Anda Vale Chatarra Y yo creo que aquí no hay nada más Pone taller Pero ahí no puedo entrar Está todo de ruido Vámonos A ver si con esta herramienta Puedo mover el tractor Eh, eh, eh Tenemos un coleguita ahí subido Toma Adiós, cabez 1.800 Oh, oh Espérate Verás como soluciono yo esto Vale Ya Videoquímico Trozo de metal Play Ya está, ¿no? Vamos a probar a ver si eso Esa misma herramienta vale para esto No creo, pero bueno Algún tipo de objeto Vale No Me lo indicaría No Eso tiene que ser otra cosa A ver si esto vale aquí Ajá Vale Se supone que ahora agachados Podemos pasar Vale Y la he perdido La manimera de gato La he perdido O sea que eso solo se usa ahí Vale A ver Antes de avanzar ¿Qué podemos hacer Si nos hemos dejado algo? Esto está explorado Aquí hemos dicho Que no podía pasar, ¿no? Según estoy mirando A la derecha Ah, pues si voy para allá Justo ¿En serio? ¿Que me va a aplastar Con el propio tractor? ¿Dónde estás? Sinvergüenza No, no, no No te metas ¿Dónde vas? No En el momento que me acerco Se agacha automáticamente Vale, pues nada Despacito, ¿eh? Vale Allí hay uno Fuera La cabeza tuya Y la tuya también Vale, fluido Primero vamos Por aquí A ver Aquí Puedo entrar ahora Vale Tengo dos puertas En azul Con lo cual Quiere decir que están abiertas Vamos primero aquí Dale Cogemos La moneda de ley Vale Vale, ahora está Sí, aquí ya entramos Acordaros ¿Eso qué es? ¿Un cerdo? Claro es Seguramente se pueda vender ¿No? Bestia Sí, carna de bestia Llevará solo Saldo ¿Qué dice? Pues mira Se lo llevaré Vale Puerta abierta Con lo cual Salgo aquí Vale Aquí no hay nada más Sigue apareciendo el rojo Claro Pero a lo mejor Es que me lo cuenta Todo junto Vamos a entrar aquí Esto ya se ha quedado Un poco tieso Cerradora fácil De forzar Necesito ganzúas Macho Necesito ganzúas Urgentes Aquí no hay nada Vámonos Vale Este camino Que hay aquí Que veo mucha sangre Y tal A ver Por ahí no puedo avanzar Y por aquí tampoco Nada Por aquí no se puede avanzar Vale A ver Aquí mucha basura Mejor algo puedo conseguir A ver Nada Y no puedo pasar El coche está volcado Vale Pues 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 A ver Estas dos casas de aquí Si es que puedo entrar Vale Por ahí viene Fluido químico Tengo un montón De fluidos químicos Joder A ver cuánto viene Dos Un comentazo mejor Eso es Lo siguiente Con la pistola Que ahorrar Ahorrar munición de escopeta Que tengo poca Vale Y de francotirador ¿Cuántas tengo? Ya tengo Vale Esto despejado Nada por ahí A ver Por aquí Ese He oído un gruñido O sea que habrá Algún licantro por ahí Mira Granadita de tubo Esto no viene muy bien Y ¿Qué es ese servicio? ¿Lo pone por dentro? Ah Tiene un candado Tiene un candado Plaza de la once Ahí no puedo entrar De momento Vale Chatarra Vale Ahí tengo una puerta Que puedo abrir Hostia ¿Y este bicharraco? Ah Que está listado Con el Ahí no En el pecho No está blindado Pero ya lo que queda Pistola Ya te han bebido Suficiente munición Bueno Este tío Fuera Coño Carano de cristal Perfecto ¿Cómo es eso De perfecto? Muy conservado Muy valioso Valioso Combinable Vale Me falta la cabeza Aquí Vale Cuidado con estos Que vienen reforzados A estos Granada de tubo Sin tonterías Cerrado debido a la desaparición Del inquilino Ya está abierto Vale Estoy aquí Vale Espérate Voy a abrir Esta puerta Que la puedo abrir ahora Con la llave de la insignia Vale Eso es Abriendo todo Aquí no hay nada Vale Y me quedaría una puerta más Que está por aquí No No Justo a su izquierda Aquí está la puerta Bueno pues no No se puede entrar ahí Yo creo Ahí yo no puedo entrar Está todo de ruido A no ser que me agache aquí A ver Pero no Tampoco Ahí no puedo entrar Ahí no puedo entrar A no ser que entre por detrás Vale Bueno Creo que por ahora No me voy dejando nada Y por aquí Ya no puedo continuar Porque hay otro tractor En medio Que me impide el paso Vale Bueno pues Antes de entrar ahí Vamos a entrar aquí A ver Por aquí A ver Sí Ahí está más grande A ver Una guitarra La llave de una guitarra Necesito O algo así Está cerrado ¿Qué pone? No Lee la nota A quien corresponda Debido a la larga ausencia Del luthier Voy a guardar la llave De su casa Si la necesitan Ya saben dónde estoy Gracias Joseph Simon Jardinero de Beneviento Vale O sea que ahí no puedo entrar Hasta que no tenga La llave del jardinero Mira Cajitas Ley Vale Vamos corriendo Eso es Critical Por cierto No he usado La nueva pistola Vale Pero bueno Como tengo esta ya Con tantas mejoras hechas Es que me da un poquito Por culo Sinceramente A ver Esto que no será una mano Pistola automática Eso de pistola automática Venga Vamos a poner Dando el cuchillo A ver Estas serán de las que se ven balas Que eso no me gustan a mí Esas pistolas Que son estilo ametralladora Munición de pistola Madalina Cuerpo Será un tesoro Imagino Si Le falta la cabeza Vale Se puede combinar Muy bien Pues aquí Nada más De momento Vale Pues Hemos dicho que aquí No podemos entrar ¿No? Mira Hay una cabra Y aquí Si rompo Hay cajas Vale Pero mientras tanto Aquí no puedo entrar Vale Bueno pues De momento Un candado Es que ahí no puedo entrar Ahí está la historia O sí Espérate A ver si es que me he dejado algo Que puede ser Yo he venido Por donde he venido Voy a dar tantas vueltas ya Hay una escalera Aquí dentro Aquí dentro Entré Es que no sé si entra Al final Sí Aquí entré Vale Y aquí había un candado Sí Pero el candado Ah Este es el candado Pero está cerrado por el otro lado Vale Pues solo me queda esa puerta O sea Lo he mirado todo al detalle Y solo puedo entrar por ahí La puerta del símbolo Vamos a ver qué es Vale Misión de pistola Manivela de pozos Esto debe ser para Para los Para los pozos Me voy a poner manivela de pozos Venga sube Sube por la escalera Ahí están A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Ese ruido? Ah Gachinas Hemos dicho Que a lo mejor Se las podía disparar ¿No? Por ahí me puedo dejar caer Y caigo justo Ah mira Sí A ver Pollo Sí Es carne Aquí todo es carne A ver Retrete Y un cristal grande Ese cristal grande No lo he visto Anteriormente Un trozo grande De mineral Blanco Original De esta región Valioso Vale A ver Vamos a seguir matando gallinas ¿No? Pólvora No me hagas Gastar balas encima A ver Quietecitas Quietas Mira Te digo yo Si te digo yo Al final va a ser mejor Pones el cuchillo Me cago en Ross La gallina Si está quieta A ver Ahí te quedaste Atascada Y bugueada Venga Ahora Fuera Pollo Pollo Bien Pues tampoco es que note Mucha diferencia Con la otra pistola Así que yo creo Que esta pistola Luego lo miraré Cuando vaya a hacer La mejora Donde el duque Vale Pero Vamos a colocar El cuchillo Eso es Eso rápido Ahí Y dejamos la pistola Cerrado Por dentro Joder Mira un candado A ver Que hay aquí Hay un montón de ruido Por ahí de fondo Pero Alguien estará Trasteando Vale Y he salido Donde he salido Ah vale Esto es solamente Para salir Yo creo Que lo que tenía Que hacer aquí Ya lo he hecho Que era coger La manivela esa Vale Pero ahí me sigue Indicando Que algo me he dejado Vamos a mirar Entra Claro Porque está cerrado Por dentro O sea Que hay que dar Una pequeña vuelta A ver Ahí se escalera O algo Sube Por el agujero ¿Qué tipo de licatio Puedes Este Está de espaldas No lo he visto Toma Solo había uno Por suerte Ley ¿Qué estabas ahí Trasteando? Abre Abre Vale Munición de pistola Cerrar Vale Algo más tendrá que ver aquí ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso tío? Ah Es un dibujo Que dice Que la llave De las alas Se puede combinar ¿No? Para formar una llave Con cuatro alas Dice La llave helada Es solo una de las piezas Se necesitan tres piezas más Para completar la llave Amigo Lucas Cógela ¿Sí? Sí Pero me dice interactuar Ah Hay que darle Ahí Se ha combinado Con la llave helada Ahora ya tengo La llave de cuatro Mierda Debería hablar con él Uno de febrero He sacrificado a las dos cabras Para madre Miranda Le he ofrecido lana A madre Miranda Me ha pedido Que le busque una lista De drogas y herramientas En los próximos días Me pregunto para qué Ocho de febrero No hay mensajes De madre Miranda El ganado no para De armar jaleo Nueve de febrero Me han ordenado Que lleven los objetos A la cueva de la iglesia Al amanecer Pero lo que vi allí Me dio miedo Los cuatro jerarcas Estaban allí Y madre Miranda Sostenía un bebé Susurró algo Y tocó al retoño No puedo explicar Bien lo que vi Pero el bebé Se transformó En un cristal blanco Después ella Le No pude evitar Preguntarle acerca De lo que había visto Y por qué haría tal cosa Madre Miranda Me sonrió Es la elegida Volverá a su formato original No importa cuál sea su destino Después le dio A cara jerarca Una parte del cristal En un frasco Y se fueron Me olvidé de inclinarme Entre madre Miranda Antes de irme Todavía estoy temblando ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Duque Vale Hay que hablar con el duque Chicos Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Amigos Si no se nos va El capítulo de hora Hoy exploración En la aldea En el pueblo Para terminar de completar El mapa 100% Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias!